Pues desde el punto de vista legal cabe hacerse algunas preguntas. Algunas de ellas se las vamos a hacer a la Fiscal General del Estado cuando comparezca en el Congreso dentro de un par de semanas. Y la principal es, ¿ha pactado la Fiscal General del Estado con el señor Bárcenas para perjudicar al Partido Popular? ¿Forman parte las declaraciones del condenado señor Bárcenas por robar al Partido Popular? ¿Forman parte de algún tipo de acuerdo con la Fiscalía cuya máxima responsable es la Fiscal General del Estado, ex-diputada socialista y ex-ministra del señor Pedro Sánchez, que obviamente tendría algún tipo de interés por su pertenencia anterior a un partido que compite electoralmente con el Partido Popular y sobre todo en estos momentos en los que estamos viendo que el Gobierno no se destaca por su buena gestión en la pandemia? Son preguntas que cabe realizarse y además, sobre todo, cómo la confluencia de intereses entre las declaraciones del señor Bárcenas y las declaraciones del señor Ábalos, parece casi sincronizadas, parece que hay un sincronismo entre el señor Ábalos y el señor Bárcenas y el resto de la oposición, pues la verdad es que cabe preguntarse todas estas cuestiones. Si Casado no hubiera ganado las primarias, hoy el Partido Popular estaría en disolución. Por eso los militantes y los simpatizantes y los compromisarios le dieron la confianza a Pablo Casado para que dejara atrás todo esto y construyera el futuro del Partido Popular. Porque el Partido Popular no merece pagar eternamente porque personas se han aprovechado de sus siglas, como el señor Bárcenas.